¡Hola chicos! Bienvenidos al programa de Jime Punch. Hoy vamos a seguir con los regalos de este día de San Valentín, pero hoy les voy a enseñar cómo hacer un postre súper rico. El primero es unas fresas con chocolate en forma de corazón y el segundo es Choco Krispies con bombón también en forma de corazón. Lo que voy a ocupar para las paletas de fresa es fresa, chocolate para derretir, unos listoncitos bonitos que tengas ahí, papel encerado, palillos, palillos de brochetas, tijeras, chispas de colores y bolsitas de celofal. La primera que vas a hacer es desinfectar todas tus fresas, luego les vas a quitar las hojitas. Es importante que estén súper secas tus fresas, ponlas en una cepilletita y luego las vas a partir a la mitad. Ahora las vas a acomodar como en forma de corazón, así, y luego les vas a ir metiendo el palillo para que no se despegue. Vas a acomodar las fresas en una charola con papel encerado y vas a derretir tantitas chispas del chocolate. Acuérdate, metelas 30 segundos, las sacas, las revuelves, lo vuelves a meter 30 segundos, lo sacas, lo revuelves, así hasta que te quede bien derretido. Es mejor si metes de poquito en poquito. Acomodáselo muy bien para que te quede muy planito y bien bonito. Y así queda, nada más deja que se seque. Ya que le pusiste el chocolate de la parte de atrás y ya le secó, le vas a quitar el palito. Ya que se secó el chocolate, las vas a voltear y les pones también chocolate de este lado. Y ahora antes de que se seque, le echan las chispitas. Díganle que queden bien cubiertos todos los naditos de las fresas. Si te pese de paso de chocolate, le das forma con el cuchillo. Y luego ya nada más le pones el palito. Y luego lo metes a tu bolsita y lo amarras con el monito. Mira que ricas quedaron. Pruébalas y te vas a enamorar. Las tienes que hacer un día antes porque si no se ponen feas. Lo que vas a ocupar para el segundo postre es choco crispy de su cereal, bombones, palitos de paleta a la mitad de una barra de mantequilla, tijeras, otra vez moñitos lindos que tengas, bolsas de celofán y una taza de medidora. Ah sí, y un refractario. Ah, y también un cortador de galletas. Así consigues uno más grande, mucho mejor. Vas a agarrar una olla con teflón para que no se peguen los bombones. Y lo primero que vas a echar es un cuadrito de tu mantequilla. Lo pones a fuego bajo y ya que se haya desecho tu mantequilla le vas a poner seis bombones. Y muévelo para que se vayan derretiendo. Si estén derretidos los bombones le vas a echar una taza de choco crispy. Y los mueves. Y luego le echas otra media taza. Ya que esté todo bien incorporado, lo echas al refractario. Y con un vaso lo vas a aplastar, pero para que no se pegue le vas a poner agua al vaso. Y lo aplastas. Y ahora haces otro para terminar de rellenar el refractario. Si quieres hacer tus corazones, vas a ayudarte con un vaso. Vélez poniendo el palito. Ya que vayas a empezar a hacer otro, lo mojas para que sea más fácil. Estas son las que más me gustan. Son deliciosas. Y pasando a las noticias, no vamos a hablar de ningún artista. Vamos a hablar de algo muy lindo que les quiero compartir. En mi escuela hacen muchas cosas para ayudar a la gente de muy bajos recursos. Toda la escuela dona ropa y juguetes para luego ir a dárselos y convivir con ellos. Y de esto les quiero contar. Este año fuimos a una comunidad y estuvo padrísimo. Hacemos juegos, compartimos comida y tiempo y cariño. Esto nos hace dar cuenta de todo lo que tenemos que agradecer. Y vemos que si todo el mundo pone su granito de arena, podemos hacer un país mejor. Así que los invito a este mes que es el mes de la amor y la amistad. No solo regalar corazoncitos y dulcecitos a la gente que quieres, sino a que hagas feliz a alguien que lo necesite o que no conozcas. Imagínate darle una paletita a un niño que, por ejemplo, que está sentado solito en el recreo o a una niña nueva que nadie le habla. Imagínate qué feliz lo vas a ser. Y tú te vas a sentir súper bien. Acuérdate que si haces una cosa buena, se te regresa el doble. Pásatela increíble en este 14 de febrero con toda la gente que quieres y haz feliz a alguien que no conozca. ¡Los quiero muchísimo! Recuerda que tengo Instagram. No te olvides de suscribirte, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Les mando saludos a todos mis amigos. Les mando un besotote. Feliz Día de San Valentín. Y recuerda que soy Jive Sponch. Y adiós. Adiós.